Es lindo ganar, es muy bueno ganar y creo que hoy tiene un sabor especial, una carrera tan difícil, Matías. Sí, una carrera, César, que esto no estaba en los planes, ¿no? Esto sorprendió. Creo que hay mucho de la pista de este nuevo circuito. Me parece que al tener todas curvas de media y alta velocidad no da respiro. Entonces, bueno, fue muy difícil. Una carrera en la cual me lamenté mucho en la partida de vuelta. Largué mal y, bueno, ahí ya de vuelta la situación con Canapino, que largó muy bien. Digo, de vuelta a lo de Buenos Aires, una situación difícil en la que uno pierde muchas chances en la largada. Y, bueno, después ya empieza a estar la información de la alerta de Diego Bruna. Me dice, rompió Rubén, rompió Franco. Yo tenía esa información, pero también, como te digo, estábamos en una lucha mano a mano con Canapino, en la cual los de atrás venían lejos, Canapino tiró todo, no decidió levantar y yo venía ahí, a rueda con él atrás. Entonces, esta carrera, como le dije a Bruna y lo felicité y a todo el equipo, la ganaron más ellos que yo porque nosotros, con esa carrera que uno dice, sobrevive. Claro. Y sin duda que hay mérito, César, mérito nuestro, porque el neumático en dos auto aguantó, en dos no. Ahora es momento de revisar cuáles eran esas diferencias, porque uno aguantó, porque otro no. Y lo digo desde, no lo digo desde el lado de la soberbia, ¿no? Claro. Siempre para ganar estas carreras también hay que tener la cuota de suerte. Simplemente que nosotros decidimos arriesgar y salió bien. Y cuando te escucho que decís arriesgar, ¿saliste seguramente a fondo? O sea, ¿vos cuidaste el neumático? No, no cuidé. Yo no cuidé. Por eso digo, cuando uno arriesga es, ¿explotamos nosotros también o sobrevivimos? Claro. No sabemos. Realmente, no sé. Me ha pasado en otra oportunidad que se rompían gomas. Misma situación. Bruna me dice, Matías, cuida la goma, vengo bien, vengo, no vengo de trompas, vengo sin volante, pum, y explotar. Claro. Y hoy, no. Entonces, como te digo, la cuota de suerte estuvo de nuestro lado, tenemos nuestro mérito también. Entonces, ya estamos pensando en mañana en hacer una carrera diferente en la puesta a punto del auto. Pero fui siempre a fondo, César, respondiéndote la pregunta, como dije recién a un colega tuyo, a plata o mierda. Claro. Y hoy fue plata para nosotros. Es muy delgada la línea. Podríamos haber quedado nosotros. O bien o mal. Exactamente. Pero son los riesgos también que uno corre y propio de las carreras. La última. ¿Tiene mucho que ver cuando ustedes piden a la gente de Pirelli por un neumático, por H o por B? ¿Tiene mucho que ver esto? ¿O pensás que no hay culpabilidad? Mira, yo creo que el neumático siempre ha sido confiable. Después pasa lo de siempre. Nosotros vamos usando el auto, usando el auto, vamos exigiendo más la goma, exigiendo más la goma. Un circuito como el de hoy, creo que a todos nos sorprendió que exigió más la goma. Yo lo que pasó hoy se lo adjudico más a la pista que al neumático. Entonces, con una puesta a punto de usar mucho la goma, se rompieron algunas. Así que, nada, para todos siempre son cosas que pasan y son parte de conocer algo nuevo. Todos los equipos, todos los pilotos acá son de mucha experiencia, pero estas cosas pasan y vos decís, bueno, cómo no me di cuenta antes, ¿no? Claro. Entonces, sin duda que siempre hay cosas para aprender. Te felicito, Flaco. La seguimos mañana. Muchas gracias. Un abrazo, César. Y gracias a todo el equipo Toyota.